Hola Piscis, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar haciendo ahora mismo para ti es la tirada de la semana semana del 25 al 31 de octubre, Piscis, vamos a ver que viene para ti estos días vamos a revisar temas entonces de trabajo, de dinero, de estudios, de la familia, del amor y de la salud también si hubiese algo interesante, como siempre si te gustan estos vídeos regálame tu like ahí donde me veas en la red social que te guste, visualizar deditos para arriba, corazoncitos en Facebook, Youtube, TikTok, ahí donde me veas sígueme por Telegram porque ahí te vas a enterar de todo lo que estoy haciendo en todas las redes sociales y también cuando cayeron las redes pues ahí seguíamos por Telegram, ok, empezamos empezamos entonces Piscis, a ver, a ver, me vienen grandes éxitos para Piscis, me dicen mira, mira, mira porque toda la carga de trabajo que estás teniendo que tal vez te quita que te quita tiempo con la familia, que tal vez te está, que tú quisieras, no, no, quiero estar más en mi casa y no sé qué, va a lograr un gran cambio y va a haber una oferta que viene para ti es una oferta que se me presenta como un proyecto genial, es un momento de éxito, de gloria para ti y de crecimiento porque esto es lo que viene para ti esta semana, ok vámonos a ver qué pasa con Piscis, que está buscando trabajo, a ver si logra conseguir ese trabajo uuuh, 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 éxitos, éxitos, el trabajo viene de camino, ok así es que esta semanita, atentos a todo lo que sea mandar currículums por internet, tus mails, revisa por favor que te estén llamando, que te estén convocando igualmente si tú dices, ay no, entonces esta semana voy a mandar, manda porque de esta semana va a salir algo bueno lo que siembres de esta semana te va a traer prosperidad estudiantes, a ver a ver, a ver, a ver, estudiantes me dice como que a partir de esta semana empiezas a ver las cosas con mayor claridad y me vas a estar teniendo una estrategia de éxito una estrategia, digamos, que de decir mira, yo quiero sacar tal nota y hasta que yo no tenga eso no voy a parar, vale y por fin dice que van a llegar las buenas noticias vale, porque también me dice que has tal vez estudiado mucho y por ahí no sacabas la nota y te me estabas frustrando y cosas por el estilo algo bueno también que va a haber es el hecho de que te vas a estar o juntando con alguien que te ayuda a estudiar o dejando a alguien para juntarte con otra persona pero yo veo que hay alguien que se acerca a tu vida y que de alguna forma te ayuda a mejorar no sé si tu forma de estudiar o tu forma de cómo con quienes lo hacías vale, que tal vez nos juntamos con un grupo de estudio pues la gente no estudia nada o tiene un nivel malo donde al revés lejos de tú poder aprovechar todo el grupo pues eres tú el que le da solamente las lecciones al grupo entonces no te deja realmente a ti avanzar vale entonces viene como una especie de un antes y un después en tus estudios y van a ser muy beneficiosos vale ok te veo esta semana un poquitín como frustradillo frustradilla con los temas financieros vale pero me dice que que tú vas a empezar a hacer las cosas de otra forma ¿sí? en tus finanzas y esta hay algunos que me emprenden algo no sé si me emprendes un negocio no sé si me emprendes el hecho de decir bueno mi casa es grande la podría yo alquilar a tanto y entonces me saco un plus me voy a vivir algo más pequeño y entonces ahí ya tengo unos un dinerillo extra entonces tú emprendes una fórmula que me dice que te trae una victoria financiera a raíz de lo cual tu vida empieza a tener mucho más dinero y hacia adelante se espera que empiece a entrar más más y más de forma creciente ¿vale? porque lo miras claramente y entonces sabes de un estado de estar como contando las monedas para llegar a fin de mes ok ok me hablan también las cartas de ir a estar a por sobre todo me habla de un hombre muy mayor muy mayor y yo lo veo como que si fuese como pariente de alguien por ejemplo que sea pariente de tu pareja ¿sí? pariente de un amigo o amiga íntimo que es como tu hermana o tu hermano pues es pariente de esa persona una cosa sí lo veo ¿vale? y es como que como que si estuviese como que si hubiese que estar por esta persona no me indica enfermedad tal vez le cuesta andar tal vez es por la edad que está muy mayorcito mayorcita entonces tú vas a colaborar en ayudar o en ir a visitar a esa persona ¿vale? y hacer algún tipo de cosas tú sabes que a veces pues con la gente mayor si tú vas a su casa se la ordenas un poquito y le llevas no sé algo para la nevera oye has hecho una gran labor te lo agradecen muchísimo porque el cuerpito pues ya les pesa hacer las cosas ¿vale? ok en caso entonces te veo viendo muchas posibilidades de no solamente un ahorro financiero sino también de lo que es pues ¿cómo se llama? de estar como en paz y en una paz y tranquilidad teniendo en cuenta teniendo en cuenta varios aspectos teniendo en cuenta varias personas teniendo en cuenta varios que se yo o sea es como que son varios temas que vas a estar como poniendo en orden ¿sí? entonces entras en una especie de paz y tranquilidad financiera pero también sobre todo mental y de cargas ¿vale? de responsabilidades ¿vale? entonces es como un momento de hacer como orden esta semana y si te van a estar ocurriendo varias cosas anótalas ¿no? por ejemplo tú puedes decir ay mira para ahorrar la luz voy a hacer esto ay mira para tengo varias cosas que las puedo vender por Wallapop entonces haces orden y a la vez ganas dinero ¿vale? ok venga entonces esta semanita sobre todo me hablan las cartas de una tranquilidad emocional a la cual vas a estar moviéndote y esa tranquilidad emocional te involucra a ti pero también miembros de la familia o tu familia al completo ¿vale? si fueras no sé padre madre de familia pues mueve todo eso a la vez ¿vale? es como una gran tranquilidad también tengo posibilidades de de embarazos en las parejas piscis ¿ok? y es como esas esas felicidades esas emociones que se mueven ¿no? que se van a estar como alborotando alrededor de la familia y después todo está como feliz y en paz ¿vale? ok vámonos entonces a vámonos a temas de pareja de perdón del amor donde me dice personas que están buscando el amor y me dice que vas a llegar a una cierta conclusión en el amor es como tener a un montón de personas rodeándote y que tú te des cuenta de cuál es la clave para realmente encontrar un buen amor ¿sí? y es como hay tanta gente que me molesta aquí alrededor todos quieren lo que quieren o todas quieren lo que quieren y eso no me hace feliz no me hace tener una pareja estable y entonces vas a llegando a una conclusión cada uno llegará a la suya ¿no? por fin en el futuro va a llegar ese buen amor no es tan importante la conclusión a la que llegas para algunos será mira dejo de buscar voy a dedicarme a ser feliz y ya llegará esa persona cuando llegue por ejemplo para otros será este tipo de persona que siempre traigo el mismo tipo de persona ¿no? voy a ver y voy a trabajarme porque siempre traigo ese tipo de persona entonces tú vas a llegar a una gran conclusión y eso va a ser que cambie radicalmente tu vida sentimental ok a nivel entonces de lo que sean las parejas parejas que están muy felices estos días parejas que están recibiendo noticias de bebés y donde de alguna forma también se están entonces trabajando planes de futuro si tal vez ya se planifican mudanzas tal vez hay primero una una sensación de que hacemos y luego es como bueno vamos a ver de mudar la casa vamos a hacer qué cambios tenemos que hacer yo veo una semana bastante feliz para vosotros ¿vale? angelitos vámonos por una bendición ahora que creo que ya estamos con toda esta información bien explicada vamos, una bendición para Pisis esta semana Pisis, Pisis, Pisis Pisis, Pisis, Pisis ok, Pisis esta semana me dice vas a estar solucionando un problema que yo veo como que es de alguna especie de fraude estafa que te querían hacer o que te llegaron a hacer ¿vale? y tienes la solución en algunos casos lógicamente tú dices oye, me quisieron ofrecer esto y yo rápidamente me di cuenta y dije no, stop ¿no? pero en otros casos por ahí pues te diste cuenta por ejemplo que el banco te cobró tanto por ciento de interés porque te llegaste tarde a ese pago pero te enteras que estaba por encima de la ley ese interés y dices ah sí pues mira carta con mi abogado y me devolvéis porque esto está por encima de lo permitido ¿vale? angelito espero justamente que cojas que pilles al ladrón y que se te devuelva lo que te corresponde porque así me lo están anunciando porque puede ser un compañero una compañera que te hace una trastada y le pillas pillas al ladrón esta semana así es que muchas bendiciones para ti que pases una bonita semana nos vemos pronto bye bye chau